Luna Luna, tú platicabas con ella Eres mi mejor amiga Ella me lo decía Luna, ella te habló de lo nuestro No te guardaba secretos Todo te lo decía Y debes de saber a dónde fue Debes de saber si está o no bien Debes de contar si piensas en mí Que por todo un día la perdí Luna, por favor, dile que estoy Muy arrepentido de mi error Quedaré a mi vida por mirar Su linda sonrisa una vez más Cuéntale que estoy muy triste Que vuelva conmigo Luna, por favor, convéncela Que vuelva a mí Luna, tú platicabas con ella Y eres mi mejor amiga Ella me lo decía Luna, ella te habló de lo nuestro No te guardaba secretos Todo te lo decía Y debes de saber a dónde fue Debes de saber si está o no bien Debes de contar si piensas en mí Que por todo un día la perdí Luna, por favor, dile que estoy Muy arrepentido de mi error Muy arrepentido de mi error Quedaré a mi vida por mirar Su linda sonrisa una vez más Y debes de saber a dónde fue Debes de saber si está o no bien Debes de contar si piensas en mí Que por todo un día la perdí Luna, por favor, dile que estoy Muy arrepentido de mi error Quedaré a mi vida por mirar Su linda sonrisa una vez más Cuéntale que estoy muy triste Que vuelva conmigo Luna, por favor, convéncela Que vuelva a mí Luna Luna, y lo que la quiero Luna, y lo que la doy Y que la extraño